Está bien, así lo decide Kevin Chacón Que manda el pase cambiado, oxigenando por banda izquierda Parte alta, va a proponer el duelo Está buscando el perfil, está mordiendo el área Saca el remate, balón rasante que se va perdido sobre el bajante Y la mente le hace la sombra, la pantalla al esférico Repone de inmediato desde la banda Kevin Armesto Aquí está el hombre de Gamarra, Cesar Para Gabriel Jara García, Andrés Felipe Gracias mi gente, continúen compartiendo y escribiendo Que vamos a continuar leyéndolos El cabezazo, 17 minutos, se va a reponer desde el costado Con la pelota aparece Pertuz Aguanta de espaldas a portería Le queda la pelota para Dubán Ruiz que mueve Vea usted, se está jugando entonces el todo por el todo El equipo de la media Colombia Y por supuesto que Real Santander quiere dañar Pero Espina Descarga la pelota con Mosquera Que en este miércoles futbolero Que por cierto tenemos unos partidos que se están jugando Creería yo que a esta misma hora ya vamos a hacer referencia A cuáles son los compromisos Hay un buen escenario Para que equipos con muy buen potencial Lleguen a la primera división Rompe líneas a través del pase Se está insinuando Y ahora abrochate el cinturón Porque hay velocidad en el ataque Viene corriendo el futbolista Adelante Para quien Para nadie Entonces tranquilamente Yoban Montes que engancha Se está complicando ante la marca de Castillo Jason Recoge en el centro El futbolista José Miguel Duque Rompe líneas a través del pase Recibe libre de presión Estorizando por Banda izquierda Saca el remate La pelota que se venía moviendo Saca Todo avance prometedor de su rival La pelota de Angulo Regaló la pelota para Fiverr Mendoza Buscan al jugador Castillo Jason Y el árbitro indica que hay falta Y es tiro libre a favor del Real Santander Póngale la firma Métale la fe La esperanza es lo último que se pierde Tocando la pelota rápidamente Para que venga buscando Castillo Se puso bueno esto Se puso bueno esto La tiene Castillo Dentro del área Castillo Se corre el remate Castillo La revienta Edo Qué buena pelota para Jason Castillo Quedó habilitado Quedó auto habilitado Se viene Castillo Defina Defina Y está Se corre el remate La pelota que va justo del palo Golazo Grita Gol Lo juego para Jason Castillo Y ahora detiene Uy pero qué bueno Chula tiene Castillo Sacó el remate Castillo Pero qué golazo Tirar La va a enviar Habilitando ahora A Millán Juan Millán Qué buena pelota Habilitando a Castillo Pégale Castillo La gol Ahí hizo gol mi hermano Esa pelota que va al fondo Grita Salta que va a enviar Habilitando a Castillo Habilitando a Castillo Habilitando a Castillo Habilitando a Castillo Habilitando a Castillo